Una mujer de 55 años ha sido agredida en la cabeza y en el cuello por un encapuchado que la ha intentado robar en Cenizate. Debido a la agresión, la mujer ha sido trasladada en ambulancia de soporte vital al hospital de Albacete y al lugar del suceso ha acudido también la Guardia Civil. La criminalidad en la región cae un 11,4% en 2020 respecto al año anterior y la mujer y los delitos que más se redujeron fueron los hurtos y robos en domicilios, en un año marcado por las restricciones de movilidad por el estado de alarma para hacer frente a la COVID-19. El grupo municipal del Partido Popular en el ayuntamiento de Albacete ha lamentado la nula transparencia del alcalde Vicente Casaña a la hora de facilitar los datos que se le pidieron tras publicarse la información de El Mundo, en la que se aseguraba que contrató publicidad con el medio del que todavía era administrador y socio. El Partido Popular ha reclamado al presidente de la región que apruebe en el próximo Consejo de Gobierno retrasar a las 11 de la noche el toque de queda en Castilla-La Mancha, con el fin de salvar el servicio de cenas en la hostelería o de dar más espacio a los entrenamientos deportivos o a la programación de eventos culturales en cines y teatros. 238 castellano-manchegas víctimas de violencia de género recibirán una ayuda media de 1.523 euros para alquiler de vivienda. El Gobierno regional desde 2019 está convocando estas ayudas, que han contado con una partida de 500.000 euros en 2020. Castilla-La Mancha cuenta con 15 recursos de acogida para cuando haya riesgo y la mujer pueda así abandonar el domicilio. y Y El 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 Aquile El El Gracias por ver el video